Muy buenas a todos, WillRaptor de nuevo y este es el segundo capítulo de un día con la striker. Bueno, venga, pues vamos a darle a golpe por equipos. Bueno, ya ha desbloqueado la empuñadora, espero que ahora el retroceso sea menor y... Bueno, en don puede ser una buena partida, aunque seguro que me fríen. Vamos a silenciar a estos españoles como yo. Que no den la chapa. Vale. Bueno, por lo menos esta partida va a ser corta porque es un mapa que dura una media de 4 minutos. Si tuviese un poco de habilidad con la striker será un gran mapa para matar, pero bueno. Venga, empieza. Bueno, por lo menos como es un mapa bastante soledad me va a costar ver menos a los enemigos en el PC. Va a estar tardando muchísimo en empezar, no sé por qué. Arrancamos, vamos para allá, vamos a ver. Vale, vamos a empezar tirando una granada. Ahí. Nos vamos de ahí, que siempre suelen tirar coches arrojadizos en esa zona, o sea que... Joder, uno por cada lado. No quiero cabrearme. Vamos por el otro lado. ¡Ah! Voy a probar a disparar sin apuntar, a ver qué tal. Parece que no va bien. Camperillo, había ahí. Ahí sale el cuchillo por... Se me la tira como loco encima. Va, es una tortura. Esta partida es un mapa que... Demasiado para un arma que no se vaya a utilizar. ¡Fah! Viene otro. Venga. Salir apuntando. Siempre salir apuntando a estos sitios. Que sí, que ya te he visto, que ya iba para atrás. Ahí. Estamos jugando con unos con pantalla dividida, o sea que jugarán peor, seguro. Ahí sale uno seguro en breve. Bueno, está ahí. Del otro lado. ¿Ves? Salía uno, me despisto el otro. Vamos. Perdiendo de tres. A ver. Había dos ahí. Vamos a ver si entran aquí. Esperadles uno. Están todos juntitos. Voy a dar un tiro ahora. Voy, dos seguidos. Impresionante. ¡Bua! ¡Tres! ¡Fah! Increíble. Bueno. Me mando, pide recargarse. No sé cómo está disparando con la MP7. ¡Oh! Cuatro atrás. Que vienen, que vienen. Joder. ¡Sí! Joder. Siempre uno a la espalda, ¿eh? Con los respausos, macho. Las Nazareno duales. Como las lleva otro youtuber de... Muy conocido. Derrota otra vez. Ocho, trece. Vamos a mejorar algo. Vamos a matar a uno más. A ver si para el siguiente podemos matar a todavía más. Bueno, pues si te ha gustado, like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente capítulo, en el tercero. Hasta la próxima. Bye.